¡Sí, señor! ¡Vamos a iniciar! Bienvenidos a más y caballeros Equipo y a quien leo Lúcio Serra La música más grande del Fuerza Contigo Nero ¡Vamos a comenzar! ¡Zapatitos rotos! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡Almira! ¡Estamos llegados a compañeros! ¡Fanáticos de la lucha! ¡Vamos a comenzar! 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 Adiós. Adiós. Bienvenidos a presenciar un evento totalmente interactivo. Ha llegado el momento, 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 desde que conozcas el estallido musical. Este es el inicio de lo que hoy tenemos preparado para ti. Ya estamos en tu espacio, ya estamos en tu estación, tiramos totalmente. Ya estamos en el lugar indicado donde tú formas parte de nosotros, de nuestra experiencia en eventos totalmente diferentes. ¡Vamos a ganar una cumbia! ¡Vamos a ganar una cumbia! Tierra bendita de Dios. Sí, especialmente se nos vamos a dedicar a toda la banda que nos acompaña por el subido de aquí, la familia Pacheco. No sabemos si es porque así se apreída o porque le ponen a la marihuana. Toda la familia Pacheco nos acompaña. ¡Sí! Esta noche. Vamos a iniciar. Música. Ritmo. Cumbia. Vamos a meterle un acordeón bonito. Vamos a meterle un acordeón sabroso. Sí. A esta cumbia que nos dice, una cumbia de mi raza. Vamos a bailar. Iniciamos. ¡Que llore el acordeón! Que llore el acordeón! ¡Que llore el acordeón! Que bonito suena mira! ¡Que llore ese acordeón! Que llore ese acordeón. ¡Que llore ese acordeón! Agárrala para bailar! Agárrala para bailar. ¡Cumbia papá! ¡Bállala! ¡Qué sabroso! 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 ¡Qué sabroso!